... ... ... ... Bueno, si belle, o sea... ...dice belle, que es como dicen, tan guapa... ...claro, es que es la... ...genial idea, hacer la sintonía de Telva... ...culia, que buscamos en Telva, retián la nuit... ...bueno, ¿cuántos años hace que te retiene Telva en su vida? Uff, toda una vida, 26 años ya... ...que formal, ¿no? ...he hecho, sí, soy muy formal... ...bueno, comentábamos antes... ...el otro día, hace unos meses... ...antes de que felizmente cayera en desgracia... ...y se despeñara Soraya de la guillotina... ...pues su mano derecha... ...a la hora de delatar a la gente... ...quitarla de las tertulias y tal, María Pico... ...iba una mañana muy peripuesta... ...con varias cosas encima... ...en Barcelona... ...cuando iba a negociar la rendición del Estado... ...esas cosas que hacía Soraya... ...y entonces dice Germán... ...mírala, mírala... ...siempre overdressed... ...o sea, tan sobrevestida... ...pero es que hay que saber sobrevestirse... ...hay gente que se pone encima un trapo... ...va a Nati Abascal... ...coge un saco de arpillera... ...se lo pone... ...y luego un abrigo y le queda bien... ...y le queda bien... ...y en cambio va María Pico y se pone 14 pasminas... ...y dice, mira, va vendiendo pasminas por esto... ...no es nada fácil vestirse y sobrevestirse... ...que es lo que hacemos en invierno... ...sí, bueno... ...es que... ...a ver... ...la gente se cree... ...que por... ...por ponerte ciertas marcas... ...o ponerte ciertas cosas... ...vas mejor... ...sí... ...entonces no, no es así... ...arreglarse... ...de toda la vida... ...y la experiencia que me ha dado a mí... ...por mi trabajo... ...estar en los mejores sitios... ...en París, en Milán, en Nueva York... ...cuando me he fijado en una mujer... ...es porque había armonía... ...¿qué quiere decir eso? ...eso quiere decir... ...que aunque te pongas... ...un vestido... ...de una marca maravillosa... ...si tu peinado y tu maquillaje... ...o tus accesorios... ...no son acordes... ...y no hay armonía... ...vas mal... ...y se nota... ...y se nota... ...y tú tienes deformación profesional, Julia... ...tú nos miras y vas diciendo... ...a mí, al resto de seres vivos... ...vas diciendo... ...te cambiaba ese fular... ...por unas mechas... ...pues no te creas... ...no te creas... ...no mucho... ...la verdad es que... ...con los años... ...aprendes a valorar un poco más a la gente... ...por lo que es y no por lo que lleva... ...lo cual no quiere decir que me fije... ...eh... ...me fijo... ...pero... ...pero respeto también un poco... ...los gustos de cada uno... ...y como estilista de Telva... ...una revista que siempre... ...verdad... ...nos llevan adelantando... ...lo que se iba a llevar... ...bueno pues... ...tres o cuatro meses... ...tres o cuatro meses... ...aparte que hay una cosa que insistimos... ...es en estos momentos... ...la revista de más calidad de España... ...en muchísimos ámbitos... ...y para una generación nueva... ...que por otra parte... ...la que sigue radio... ...está siendo un descubrimiento... ...sí lo es... ...efectivamente... ...y es verdad... ...pero Telva siempre ha estado ahí... ...pero la imagen de Telva... ...es de hace muchos años... ...no, no... ...es que ahora es... ...la mejor revista que se hace... ...la mejor... ...la mejor vendida... ...yo... ...yo puedo decirte que... ...eh... ...desde muy pequeña... ...yo vivía en un sitio... ...muy pequeño... ...en las afueras de Ferrol... ...y mi madre compraba Telva... ...desde el principio... ...y cuando entré en este mundo... ...de leer solo Telva... ...mi formación... ...en moda... ...gracias a Cobadonga... ...a Sofía Torga y tal... ...era comparable a gente que había estudiado fuera... ...y que yo sabía lo mismo... ...y me había... ...porque yo me apasionaba... ...que te habías empapado... ...me había empapado... ...y sabía lo mismo... ...bueno, y mi madre me ayudó mucho también... ...porque mamá es estupenda... ...en ella me fijaba... ...bueno, Julia... ...este momento, por ejemplo... ...hoy... ...esta tarde... ...cambia el tiempo... ...y mañana viene el frío... ...y entonces está la tentación... ...alguien lleva un abrigo y... ...me pongo una pasmina por si acaso... ...o no me la pongo... ...o... ...porque parece que el paraguas... ...para los hombres nos pega más... ...se dedica en el paraguas y tal... ...bueno, los gallegos hasta... ...lo llevan colgando de la gabardina... ...que es una cosa sorprendente... ...mi abuelo lo llevaba toda la vida... ...sorprendente... ...siempre... ...la primera vez que lo vi... ...fue en Orense... ...no me lo podía creer... ...pero ¿sabes lo que pensé? ...pero ¿por qué no se nos ha ocurrido a otros? ...que eso solo se les ha ocurrido a los gallegos... ...es comodísimo... ...pero es que es comodísimo... ...para eso está la tradilla... ...no, pero claro... ...pero el paraguas largo... ...que es el de verdad... ...como no te lo cuelgues aquí... ...lo arrastras... ...no vas a ir arrastrando un paraguas... ...con la mano en el bolsillo... ...fumando y tal... ...pero qué gran idea han tenido estos tíos... ...pero la pasmina... ...el bufandón... ...en fin... ...tiene uno la tentación... ...esto depende... ...de lo que lleves... ...o del tiempo que vaya a hacer... ...o cómo lo promedias tú... ...bueno, yo... ...depende también de lo que lleves... ...no, porque hay gente... ...eso ya es... ...yo para mí creo que... ...para estar guapa... ...lo de que hay que sufrir... ...no me gusta... ...eso, no... ...no, no me gusta... ...no me gusta... ...entonces... ...ni unos tacones así altos... ...en una ceremonia especial... ...en una ceremonia especial, sí... ...pero si no, yo soy muy defensora del plano... ...sí... ...sí... ...además, es más... ...creo que... ...muchas veces... ...llevar zapato plano... ...rejuvenece... ...sí... ...con cierta edad... ...ya... ...pero es uno de los trucos que sirven... ...por ejemplo... ...para rejuvenecerte... ...y tú eres artífice de muchos de los estilismos que vemos... ...bueno, me imagino de casi todos los estilismos... ...porque vemos en las imágenes de Telva... ...algunos no te parecen... ...eh... ...difíciles de llevar a la calle... ...porque a veces ves que... ...habéis elegido demasiado material... ...me imagino que para mostrarlo en una sola imagen, ¿no? ...tenéis un solo instante y tenéis que aprovecharlo... ...pero tú te pondrías todo a la vez, por ejemplo... ...no, yo te voy a explicar lo que... ...desde luego yo intento y me enseñó Monse Cuesta... ...que no sé si os acordáis de ella... ...trabajó muchísimos años en... ...en Telva... ...luego fue la directora... ...la directora de Arquitectura Aldayes... ...de la de Español... ...con muchísimo éxito... ...lamentablemente se ha muerto... ...pero fue mi maestra... ...y ella me decía siempre... ...tienes que ser periodista... ...a través de la imagen... ...entonces... ...cuando tú pongas... ...una falda con una blusa... ...la lectora... ...tiene que leer... ...que... ...esa falda... ...con esa blusa se puede poner... ...y a lo mejor la tiene en el armario... ...y no se da cuenta... ...no es cuestión de comprar... ...y comprar y comprar... ...más vale maña que fuerza muchas veces... O sea, es descubrir, ¿no? Sí, entonces claro... ...cuando tú pones... ...porque eso sí que es verdad... ...que cada temporada... ...cambian un poco las siluetas, ¿no? Entonces ahora se llevan... ...los pantalones como más tobilleros... ...pues coges tus vaqueros de campana... ...ras, ras, ras, ras... ...y ya tienes el pantalón tobillero... Sí, que tampoco hay que arruinarse... No, 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 no... ...y la pregunta que les hacemos... ...a todas las responsables de moda... ...que van pues Marta de la Calzada... ...que van pasando por aquí... ...porque sucumbimos... ...a modas que a veces no nos quedan bien... ...ese pantalón que va casi por debajo... ...de las rodillas... ...algunas nos sienta fatal... No, es que ese pantalón es horrible de per se... ...pero... Oye, una curiosidad que tengo como varón... ...pero no hay que sucumbir... ...porque lo que os decía antes... ...es que... ...todas las mujeres... ...que de verdad han marcado un hito... ...en la historia de la moda y de la elegancia... ...han sido muy acordes con su cuerpo... ...entonces algunas... Hay que conocerse, sí... ...claro, hay que conocerse... ...lo que os decía de saber arreglarse... Bueno, y ahora... ...una cosa de hombres que también nos oye muchos... ...sí... ...ayer estaba viendo en casa... ...una película de los sesenta... ...francesa de estas que han remasterizado maravillosa... ...que se llama Carne de Perdición... ...es una historia basada en una novela... ...es de Melville... ...que es un director extraordinario... ...que hizo luego las famosas películas de Alain Delon... ...Samurai, Círculo Rojo y tal... ...grandísimo director... ...entonces esta... ...que en... ...franceses... ...Cher de Poul... ...o sea, Carne de gallina... ...de escalofrío... ...está basada en una novela de James... ...Haley Chase... ...y es buenísima... ...es buenísima... ...pero todos... ...hasta el que se escapa de la cárcel y tal... ...todos llevan traje... ...un complex... ...que decían antes... ...todos... ...o sea, hasta el caco cuando huye... ...va con el pantalón, la camisa... ...y lleva la chaqueta... ...huyendo de la policía... ...en qué momento... ...Julia... ...en qué momento... ...el ser humano masculino cayó... ...en la camiseta... ...los pantalones cortados a la altura... ...de... ...por debajo de la rodilla... ...con varios bolsillos llenos de cosas... ...o simplemente de bolsillos... ...y las chanclas malditas... ...por no decir los crocs... ...esos o como se llame... ...bueno, bueno... ...pero es que es tremendo... ...es tremendo... ...pero en algún momento... ...alguien perdió... ...alguien perdió la cabeza... ...y de hecho... ...yo lo noto muchísimo... ...en mi oficina... ...que somos un grupo... ...donde trabaja muchísima gente... ...yo... ...a la mayoría... ...te puedo decir casi un 60... ...70%... ...no les dejaba entrar... ...así vestidos... ...les mandaba a casa otra vez... ...porque... ...ya no es cuestión... ...es cuestión de decoro... ...y de saber estar... ...es como... ...cuando por ejemplo... ...la gente va vestida de playa... ...en la ciudad... ...es horroroso... ...esos... ...mini shorts... ...y esas cosas... ...digo... ...pero... ...yo me acuerdo... ...que... ...cuando... ...empezaron a venir... ...niñas becarias... ...a Telva... ...que antes no había... ...y ahora pasan muchas... ...eh... ...venía... ...venía... ...una que llevaba mucho tiempo conmigo... ...y decía... ...vete a decirles algo a las niñas... ...anda... ...que es que no se puede venir... ...hacia la oficina... ...y a un par de ellas les dije... ...oye... ...es que no... ...vamos... ...es que no se puede venir... ...y pantalones cortos... ...es que además en las chavalas jóvenes... ...pero... ...y llamarle a eso pantalón me parece... ...no... ...tienes toda la razón... ...estoy de acuerdo contigo... ...eso no... ...eso es un anuncio de glúteos... ...no es un pantalón... ...es un shortinguinal... ...podríamos decir... ...es información... ...información glúteal... ...no se dan cuenta de que no le sienta bien además... ...no y sobre todo... ...es que es... ...que es incómodo... ...pero es incómodo para cualquiera... ...yo veo... ...pero yo no quiero ver... ...yo no quiero que una señora me enseñe... ...no... ...no... ...ni tú ni yo... ...ni nadie... ...y sobre todo que... ...además es que... ...lo peor de todo... ...es que no tienen facha... ...si por lo menos la tuviesen... ...bueno pues mira... ...cuando la tienen normalmente no lo usan... ...mira cómo sabes... ...no hombre... ...pero es que eso es de... ...mira cómo sabes... ...pero claro... ...sí, sí, sí... ...bueno avanzar... ...una sola cosa... ...que nos vayamos a poner... ...por ejemplo este verano... ...primavera verano... ...ya que va a venir... ...a ver, a ver... ...pues tu película... ...que has nombrado... ...los años 60... ...es con muchísima fuerza... ...un poco... ...eh... ...pues Mia Farrow... ...no... ...en todo su esplendor... ...y el de los hombres... ...más Yves Saint Logan... ...o algo así... ...o... ...o sea el baby doll... ...y cosas así... ...sí... ...sí... ...un poco... ...la pestaña... ...del baby doll... ...twee... 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 ...verusca... ...vuelve la minifalda... ...vuelve la crisis... ...y luego hay también... ...una tendencia... ...que es un poco peligrosa... ...pero que es... ...muy fuerte... ...que es un poco... ...la ropa de deporte... ...llevada a la calle... ...sí... ...que por ejemplo... ...en... ...en Milán... ...sobre todo... ...en muchísimos desfiles... ...hay el pantalón ciclista... ...hasta debajo... ...de los trajes de noche... ...que eso... ...se llama faja... ...Julia... ...de toda la vida... ...la calle... ...las pantas de toda la vida... ...sí... ...que usamos sin parar... ...mira... ...no... ...si se llegan a enterar... ...las deshoras... ...que estaban adelantando... ...la moda de los... ...sí... ...pero es... ...es un poco eso... ...es un poco eso... ...sí... ...sí... ...habrá que adaptarse... ...pero... ...hay que elegir... ...entre los 60... ...o los... ...es que te... ...o no sé... ...es un poco 80... ...yo creo que los 80... ...ya llevamos un poco eso... ...la... ...la... ...empezó a... ...guarrear Madonna... ...y ahí nos quedamos... ...ahí empieza... ...ahí empieza... ...ahí empieza... ...ahí empieza... ...un aborrecimiento del champú... ...pero... ...sí... ...porque tú lo notas... ...bueno pues... ...volverá Julia... ...espero... ...para contarnos... ...todas las novedades... ...estilísticas... ...que aparezcan en Telva... ...y... ...y... ...que sigáis... ...conservando Telva... ...eso es fundamental... ...ay sí... ...no te voy a decir una cosa... ...nos encanta lo que hacemos... ...samos un equipo estupendo... ...y sobre todo... ...lo pasamos muy bien... ...eso es importantísimo... ...se nota en el resultado... ...se ve... ...sí... ...muchas gracias Julia... ...gracias... ...bueno... ...llega Andrés Amoros... ...con ese título... ...que esto es literatura... ...la sociedad literaria... ...y el pastel de piel de patata... ...Gensi... ...sí... ...yo creo que ha leído el libro... ...y luego verá la película... ...a ver qué nos cuenta...